Toda persona tiene su forma de amar, pero pucas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de tía Toda persona tiene su forma de amar, pero pucas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de tía Toda persona tiene su forma de amar, pero pucas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de tía Toda persona tiene su forma de amar, pero pucas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de tía Toda persona tiene su forma de amar, pero pucas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto olada cuesta tanto, como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto y así curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de tía